Porque este muchacho actúa en varias teletones, Gervasio, era un gran compositor, falleció trágicamente hace algunos años, sin embargo en un programa tuyo, su hija se destacó como cantante. Y con una canción que él le escribió a su padre a propósito. ¿Qué se llamaba? Con una pala y un sombrero. Pero él la dedicó a su padre, era un muchacho que había tenido una vida bastante difícil en su juventud. Un uruguayo de partido. Un uruguayo, y le hacía este homenaje a su padre. Era un buen papá, tenía muchos hijos y los quería mucho, y era un gran colaborador de esta teletón y un muy buen amigo mío. Hoy día su hija va a cantar esa canción que él hizo tan famosa en nuestro país, con una pala y un sombrero. Y este aplauso es para Millaray. ¡Bravo! ¡Vamos! Que a la hora de tu hora no me dejen ver El paso de dos años en tu piel Y ojalá que te pierdo los labios Te recuerdes como te recuerdo yo A través de mis ojos destrabas que me levanté Que no hay nada más que hacer El cibarro siempre va y esta vez también No te escondes con yo en tu mano y sin tren Y ojalá que tú me vayas de estrés Por la puerta que te tocó que no sabré Quién más quiere ¿Quién más quiere Trabaja en amor ¿Quién más quiere Trabaja en amor ¿Quién más quiere Trabaja en amor Trabaja en amor Trabaja en amor Hát Já en amor No te escondes en amor ~~~ ¿Quién másizione pura Trabaja en amor ¿Quién más Jane buenas ¿Quién más...? Trabaja en amor Trabaja en amor Trabaja en amor Trabaja en amor ¡Aplausos! ¡Aplausos! Y que hoy no están con nosotros Este aplauso Para Millaray Esta jovencita Que recordó en forma tan hermosa A su papá hoy día A Gervasio Y nos dio la oportunidad De recordarlos a todos Que durante 22 años alguna vez Estuvieron en este escenario Amigos de Chile Los necesitamos El Teletón lo merece Las donaciones están muy bajas Hay que ir al Banco de Chile Vamos a despedir este primer turno Desde aquí Vamos a agradecerle a todos nuestros animadores Gracias don presidente